¡Suscríbete al canal! ¿Contra quién? No, ¿eh? A ver... Creo que contra estos no he luchado, pero no sé cómo se activa... A ver, cuéntame cosas... Mis Pokémon crecen con un duro entrenamiento... Vale, vamos a ver... No sé si es que tengo que luchar contra todos para desactivar esto o cómo va... A ver, tiene dos... ¡Metal! Vale, tiene una meta... ¡Vamos, Korka! ¡Vamos a por Metal! Vamos con Madma Surf... ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está, no aguanta... Perfecto, no va a aguantarnos, no va a aguantarnos... Aquí el problema va a ser el líder... A ver... Bronzor... No, no cambiamos... Dale, ahí está Bronzor, nivel 11... Venga, Madma Surf... ¡Vamos! Venga, 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 venga... ¡Bien! Bronzor, un debilitado... Vale, más... Más, 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 más... ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! Parece que no entrenaron lo suficiente... Parece que no entrenaron lo suficiente... Vale, ¿esto no se activa de acá, de aquí, de alguna forma o algo? A ver... ¿Y esta planta tiene algo? No... Entonces estoy viendo a ver cómo se hace eso de aquí... Porque tendré que pasar... ¡Ah, no, no! Que es por este otro lado... Vale, 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 vale... Bien, vamos... Hay otra más para luchar... Parece que no entrenaron lo suficiente... Eso no me ha dicho la otra porque lo he... La he derrotado, ¿cómo va? A ver, vamos a ver... Vale, tiene dos también... ¡Estilis! Me saco un Stilis... Bien, vamos con Madma Surf... No debe ser problema hasta que lleguemos al líder, ¿eh? Pero hay que tener cuidado que nos pueden liar alguna... No sé si estáis siguiendo la otra serie que estoy subiendo... La de Pokémon Luna Diamante... Aherrándolo... Y no sé si la estáis siguiendo... Pero si ya habéis visto el episodio... El gimnasio se las ha traído, ¿eh? Y aquí también hay que tener mucho cuidado... No quiero que pase... No quiero que pase... No quiero cambiar... Es un Skarmory... Quiero que me ha dicho... Vale, así que vamos con cuidado... Vamos con cuidado... Madma Surf... Venga, 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 venga... Vale, perfecto... Venga, vamos bien, vamos bien... No te alegres, muchacho... Estela te derrotará... Vale, me va a decir que me va a derrotar Estela, ¿no? Ahí está... Bien... Vale... Bajamos... Vamos por aquí... Vale... Nueva luchadora... Vale... No me van a dejar llegar hasta Estela... A ver qué tiene este científico... Vale, tiene dos... Vale, solo tiene un Bronzor... Solo tiene un Bronzor... Un Bronzor... Podemos... Bien... Vamos con... Bad Basur para todos... Vamos, 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 vamos... Ya está... Ya está... Bien, 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 bien... Gorka ya subió a nivel 75... Y Empolio... ¡Ja, ja, ja! Vale... Cambiamos... Mmm... A ver... Sunroll... Sunroll, Sunroll, Sunroll... Tienes el ataque... Tenías Terremoto... Pero también tengo Demolición... Vamos con Sunroll... Voy con Sunroll... ¡Vamos con Sunroll! Vale, ahí está Empolio... Vamos con Terremoto... Vamos a ver... Suficiente... Perfecto, suficiente... Bien, ya está... Ya está... Hicimos todo lo que pudimos... Vale, vale, vale... Vamos a curarnos... Primero vamos a curarnos... Y luego vamos a por esta... Vale... Aquí... Vamos por aquí... Por aquí, por aquí, por aquí... Por aquí, por aquí... Venga, vamos a curarnos... ¿Dónde estaba? No lo recuerdo... No sé dónde está... ¿Dónde estaba? Creo que era al principio del todo... A ver si no recuerdo mal... Era por aquí abajo... No está... No está... No está... No está... Por aquí tampoco está... Sí, aquí está... Cuidado... Venga, vamos a curarnos... Venga... Vamos rápido... Perfecto... Venga, vámonos... Vamos a por el líder... Vamos a por la líder estela... A ver... Por aquí... Cuidado, cuidado, cuidado... Creo que puedo ir por aquí también... Subo... Voy allí... Vago... Vengo, vengo... Voy... Y venga, entramos... Bien... Vamos a por la líder... Vamos a por ella... Vamos... Bien... Hemos hecho todo el camino ya... Creo que había que activar estos o algo... Pero no, no, no... No hay que activar nada esto... A ver... A ver... A ver... Es que fijaros ya... El Pokémon que tiene de principio... Venga, vamos a ver... Soy Estela... Última líder de gimnasio de Lauren... Mi objetivo es evitar que todo aspirante llegue a la liga... Y eso llevo haciendo durante cuatro años... Sé mejor que te prepares... Ya que este combate lo pienso ganar... Cueste lo que cueste... Vale... Última medalla de la región de Lauren... Vamos a ver... Tres... Vale... Stilis... Nivel 77... Ya hemos subido bastante de nivel... Nivel 77... Vamos con Magmasur... A ver... Venga, venga, venga... Venga, venga, venga... Venga, venga, venga... Suficiente... Perfecto nivel 77... Pero no hemos podido con él... Gorka... Gorka se ha abortado increíble en esta serie... Espero que llegue hasta el final... Por favor... Por favor... Que llegue hasta el final... Vale... Un Agron... ¿Quieres cambiar? Venga, no... Seguimos con Gorka... ¿Qué nivel tiene ese Agron? 77 también... Magmasur... Y... Sí... Aguantado... Maldita sea... Vale... Gorka... Gorka, Gorka, Gorka... Gorka, Gorka... Gorka... Uf... Madre mía... Ha hecho un crítico... Ha hecho un crítico... Se ha debilitado el solo... Pero fijaros el crítico... Como ha quedado la Gorka, eh... Metacross... Vale... Metacross... Metacross... Vamos a cambiar... Vamos a cambiar... Vamos a sacar el Sunroll... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Venga, el Terremoto... Uf... Tiene hiper racho... Tiene 78... Y es más rápido que yo... A ver... Vale... No me hace mucho daño... Terremoto... Lo bueno es que se tiene que... Curar... Tiene que recargarse... Tiene que recargarse... Se recarga... Se recarga... Yo me curo con restos... Pero ese tiene que recargar... Vamos... Terremoto... Ahí está... Se tiene que recargar... Así que Terremoto... Acaba con Metacross... Vale... Nivel 78... Y Metacross debilitado... Vale... Ya está... Líder conseguido... Vale... 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 No... No es posible... Si me esforcé como nunca... Impresionante combate... Creo que te mereces la medalla hierro... Objeto... Que te dejará participar en la Liga Lauren... Vale... Tenemos la medalla hierro ya... Con la medalla hierro... Puedes utilizar el movimiento torbellino... Fuera de combate... Para poder cruzar remolinos... Vale... Además me da torbellino... Claro está... Esta me te contiene torbellino... Te hará falta para llegar a la Liga Lauren... Muchísima suerte en tu camino... Espero que lo des llegar a la cima... Vale... Algo más... Según tengo entendido... Ya no te quedan líderes que derrotar en Lauren... Ahora tienes que ir a por la Liga Lauren... Muchísima suerte... Vale... Vámonos... Vámonos de aquí... Vámonos... Tenemos las 8 medalla Lauren... Y podemos dirigirnos a la Liga... A ver... Vámonos... Vámonos... Vale... 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 Estamos en la recta final... Estamos en la recta final... Creo que vamos por aquí... Vamos por aquí... Por aquí... Por aquí... Por aquí... Quieto... A ver... Y... Vamos a curarnos... Vamos a curarnos... Vámonos... Vale... 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 A ver... Voy a mirar el mapa... Vamos a mirar el mapa... Porque la Liga creo que estaba abajo... si no recuerdo mal, pero hay que estar seguros, ¿eh? Vale, por aquí no vamos a ningún lado, además no ponen ni que sea no me ponen ni el nombre de la ruta, yo creo que tengo que venir de aquí, ¿no? Ahí está, Champion Lauren por lo que tengo que volver otra vez a Sur Town Bien, pues venga, tengo vuelo, ahí puedo volar, ¿no? Espero que ahí sí pueda volar, porque si no me la están liando, pero bastante A ver, Pokémon, vamos con Raidan, hacemos vuelo y... sí No, vale, tiene que ser tiene que ser aquí, a Ciudad Carmín, es que fijaros, los sitios justamente que no puede volar es donde más vueltas he tenido que dar para comprar las cosas Vale, vamos a Ciudad Carmín A ver... vale, he venido por aquí abajo, ¿no? Creo que sí, creo que fue por aquí por donde vine Bien... Vamos, vamos, vamos Esto saltamos y fuera, salto, salto otro salto, otro salto, se llega rápido Llegamos rápido, a ver, cuéntame cosas ¿Eh? ¿No quieres hablar conmigo? Vale, no quiero hablar Estaba el profesor, él aquí, ¿no? Voy a hablar con el profesor antes de irme ¿Esto no era el profesor? Hijo de él, ¿quiere ir a vivir aventuras por Lauren otra vez? No, estaba el profesor entonces Vale, venga, nos vamos ¿Por dónde es? ¿Por dónde es la liga? A ver, aquí, aquí A ver, aquí Creo que hay que bajar por aquí, ¿no? A ver, o sí, hacemos surf A ver... Vale, esperaros... vale, 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 vale Necesito algo para activar porque se tiene que ir por ahí, ¿no? Por cierto, esto... ¿En qué estamos? ¿A qué nivel es? ¿Qué ruta? ¿Qué algo? Shuntown La de camino de Lauren Que puedo capturar Pokémon y ya me ha salido el primero Pero voy a hacer un cambio Voy a hacer un cambio Necesito un Pokémon Por cierto, no hay centro Pokémon aquí Y no hay... Ahora tengo que hacer el camino hacia arriba Para poder sacar un Pokémon Voy a sacar el Pokémon que tenía Que le enseñé Cataracta y todas estas cosas Para enseñarle a él todos los ataques Y poder hacerlo Vamos a ver Vale, aquí he atrapado Pokémon No quiero Vámonos... Ahora tengo que hacer todo el recorrido de vuelta Porque cuando he hecho vuelo No he llegado Por cierto, ¿por qué no hago vuelo? Y ya está Ahora que me estoy acordando Bueno, ya porque estoy aquí al lado Pero podría haber hecho vuelo y llegaba Y... Este era el... Ya de camino vamos a entrar aquí ¿Dónde estás? Profesor, cuéntame cosas Yo me encargo de estudiar los Pokémon legendarios Es muy importante conocerlos bien Dame uno Si es un Pokémon muy fuerte Y de tipo planta Lo quiero... No fastidies ¿Aquí nos daban Pokémon y no vine antes? No fastidies No No fastidies Que tenía que haber hecho esto al principio Cuando vine Y no lo he hecho Vamos a seleccionar un Pokémon para ti No fastidies Creo que me he saltado parte del... De la historia Del juego Porque no entra aquí Venga, voy a cogerla Vamos a coger a Tepi Ahí está Y es que fíjate Es una buena opción Perdi Y el Luz se quedarán con los otros Vale, tenía que haber hecho esto Vale, 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 vale Esto me lo he saltado Está bastante bien Porque no lo hemos saltado Pero ya hemos luchado contra toda esta gente Yo también quiero agradecerle esto, profesor Dar, prometo luchar contigo En otra ocasión No, si ya hemos luchado Ya hemos luchado Ya te lo digo yo A ver, a ver, a ver Dar, mucha suerte en tu viaje Espero verle de nuevo Sí, sí, estoy aquí Estoy aquí Tengo las ocho medallas de Laura Y me he saltado Y cogí el inicial A ver, por aquí se ha salido de un lado Sí Pero aquí ya estuve ¿No? ¿No he estado yo aquí ya? Es que juraría Que había entrado aquí ya A ver, cuéntame cosas Yo me encargo Vale, me hice lo mismo de antes A ver, a ver, a ver Vale, a ver Si entro Y me dan otro Pokémon Ya es la lucha A ver No Ya no nos dan más Vale, esto me lo salté A ver, ¿dónde está el centro Pokémon? Vamos a hacer las cosas bien La que he liado, eh La que he liado jugando La que he liado jugando Vamos a ver Me he saltado cosas y todo A ver, a ver, a ver ¿No? ¿Por qué tengo así? Ah, pues sí Ya la había cogido Y encima cogí a Tepic también Ja, ja, ja Qué bueno Qué bueno, qué bueno, qué bueno Vale Me han vuelto a dar el mismo Y he vuelto a coger a Tepic Y he vuelto a coger a Tepic Vale, no pasa nada No pasa nada A ver Había un Pokémon que le enseñé casi todo Creo que eras tú A ver Creo que era Fenix A ver, a ver, a ver A ver Sumario Vale Tiene buceo Tiene cascala Vale, sí, sí Era él, era él Pues le me queda enseñarle Torbellino A ver Necesito enseñarle Torbellino ¿No? Vamos a ver Lo sacamos Mover Por... Uf No sé cuál sacar Vale, voy a dejar a Gorka Mientras Gorka Te voy a dejar aquí Que descanses Y tienes que estar muy cansado Porque la verdad Es que has hecho todo Ha sido increíble Ha sido increíble Cómo se ha portado Este Gorka En lo que llevamos Del juego Que ya estamos casi acabando Y ha aguantado Ha aguantado aquí Estupendamente Casi desde el principio Los primeros episodios Fue cuando lo encontramos Creo Vale, vamos aquí Y espérate Puedo enseñarle Torbellino ¿Verdad? Así me lo voy a llevar Y luego no puedo enseñarle Torbellino A ver Vale, buceo cascada ¿Dónde está Torbellino? No tiene No está Torbellino Me la ha enseñado Me la ha dado, ¿verdad? Me ha dado Torbellino ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh, me ha dado Torbellino Aquí está, aquí está ¡Qué susto me ha dado! Digo, Dios Que me ha dado Torbellino Y ya no Vale, dime que lo pueda aprender ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Sí, aquí está, aquí está Vale Perfecto Sí Vale, le quitamos jornada Vale Vale Y aprendemos Torbellino Vale, algo que va a ser muy interesante Es que no llevemos a Fenix Que está a nivel 28 de principio Así que vamos a moverlo Vamos a poner a Oliveira Aunque no Deberíamos poner a Albert Ya que vamos a ir por el agua Venga, mover Ponemos a Albert Y que vaya subiendo también de niveles Vale, ahora sí A ver Quiero ver si me dan otra vez otro Pokémon Vale No, 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 no No nos da más Pokémon No nos da Digo, ahora es otro Booth Y nos suelten a otro Pokémon Pero no Vale A ver, vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Ahora por aquí Y ahora por aquí Y por aquí Y podemos continuar Ya podemos continuar Bien Vale, aquí ya nos ha salido un Pokémon Recordemos Y podemos seguir capturando A ver Vale Segundo Pokémon que nos aparece A ver qué es Lo que pasa es que este ya lo tengo atrapado Así que no podría ser A ver, cuéntame cosas Eh, habla conmigo Hay muchos remolinos Vale, sí Ah, tercer Pokémon Y el que podemos atrapar A ver, qué es No Pentacool no A ver Parece que este remolino Se puede cruzar Usar también Sí Vale, ahí está Goldeen Y lo quitamos del medio Tercer Pokémon Eh, Welmer Welmer no lo tengo Welmer no lo tengo Vamos a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí me da Ultra Ball Vamos más rápido Se ha escapado Maldita sea A ver No Escápate No fastidies Déjate que me va a hacer algún ataque Y vaya a la que leemos Ya está Digo que me va a hacer algún ataque Y vas a ver la que me lía Vale, está Welmer Welmer ha atrapado A ver Sí, sí, sí Voy a mirar la lista Voy a mirar la lista Tras la viña Le toca tras la viña Vamos a ver Aquí Perfecto Bien, 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 bien Bien A ver aquí ¿Dónde estás? Tras la viña Lo que pasa Es que Eñe no existe en el juego Así que no puede ponerle tras la vina Tendrá que ser Porque la Eñe no puede ponerla Bien, 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 bien Ahí está Tras la viña Es que no puede ponerlo No hay, ¿verdad? En otros solo hay números No, no puede ponerlo Vale, chico Lo siento El suscriptor que me pidió el nombre Fue Gammelsnaider03 Pero es que no hay Eñes No hay Eñes Así que tiene que ser Tras la vina Tras la vina Nada Pues ya está Pues ya está Se queda este nombre Se queda este nombre Bien Y vamos a continuar A ver qué hay por aquí Vale, vamos a tener que luchar No, pero ven Vamos a luchar Vamos con las luchas Pasaste los remolinos Entonces seguro que vas hacia la liga Sí Vamos a la liga Veamos rápido De dos Vale No pasa nada Danza pétalo Cuidado No me envenenes Nivel 74 Un Lapras ¿Quieres cambiar? Sí, 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 sí Quitamos Vamos con Olivera Vamos con Rayo Y Lapras debilitado Cuánto me cosa ¡Wow! No me extraña que quieras ir A ver, vamos por aquí Vale, me voy a poner repelentes Porque aquí ya no me tengo que atrapar nada Así que vamos a utilizar repelentes A ver, ¿dónde estamos? No, 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 no Máximos repelentes No, tengo super repelentes Voy a gastar primero los super repelentes Ahí está Y luego se continúa A ver qué hay por aquí arriba Vale Por ahí no se puede ir Creo que hay que luchar contra este Sí o sí A ver ¿No hay que luchar contigo? Ah, sí ¡Bah! Creí que no, a lo mejor me dice algo Vale, por aquí no es Vale, es el camino de Lauren Pero por aquí creo que no va a ser Vale, eso tiene uno Sí, que danza pétalo Perfecto Cuéntame cosas Claro, es el camino de Lauren Vale Antes era el camino de la Elite 4 A ver, voy por aquí Quieto Creo que es por ese lado Sí, sí, sí Había que rodearlo Hay que rodearlo Vamos a ver Hay que luchar contra este Esta zona está llena de pedracas Es peligroso ir sin cuidado Vale, siguiente Cambio de Pokémon Vamos con Oliveira Bien, Rayo Ya está Vale, vale, vale Guaylor ¿Quieres cambiar? Venga, no lo cambiamos Vamos con Rayo Ahí está Ahí está Oliveira Se los carga todo Oliveira se los carga todo Hay que tener cuidado contigo A ver ¿O es por aquí? A ver Por aquí he visto como algo Por aquí no es Vale, nos obligan a luchar con todo el mundo Vale, venga Vamos a ver cuál es la lucha Será mejor que te prepares para luchar A ver Vamos rápido Solo tiene uno Vale, puedo con el Danza Pétalo Ahí está Danza Pétalo Tenta cruel debilitado No te confíes muchacho Aún te queda mucho camino En serio Todavía queda mucho camino Vale, utilizamos otro Yo creo que había visto Digo, aquí he visto algo Vale El MT15 Vale, es por aquí o por arriba No sé por dónde es Si es por aquí o por arriba Voy a quedar el episodio por aquí Quedamos el episodio por aquí Hemos conseguido el gimnasio Hemos obtenido otro starter Que no sé si es un bug o no Yo creo que era un bug Y ya lo habíamos cogido Y lo había hecho Pero claro, hacía tanto de eso Que ya no lo recordaba Y vamos camino de la liga de Lauren Espero que os haya gustado el episodio de hoy Ya sabéis Déjame like, comentarios Lo que queráis Suscribiros a mi canal Si no lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡HASTA LUEGO! ¡Gracias por ver el video!